¡Gracias! Él como si se mete en el río ese día, no sé por qué no se ha metido, cuando vamos a la avanzada y está lloviendo, no importa, y se mete. ¡Vámonos allá! ¡Ya se fue! ¡Vámonos allá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Espera, espera, espera! ¡Vámonos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora, Pau! ¡Nada, nada! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ay, qué no le haces! ¡No, él es para el agua! ¡Eso! ¡Nada, nada! ¡Con el papá! ¡Nada! ¡Vuelta, llévalo para allá, juez! ¡Ay, mi negro! ¡Vamos! ¡Ese quién! ¡Ese quién! ¡Para allá, vuelta, que le hace frío, amor! ¡Más! ¡Más! ¡Ay! ¡Señora diosa! ¿Y qué fue que no se mete? No pasa nada, mijo. ¡Eso! Mira, Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel, te llaman ñaño Matías. Mira. Mira. Señora diosa. Mira, Ezequiel.